Vamos a utilizar una penca de sábila, esta la encuentran en cualquier tienda de frutas y verduras. También vamos a estar ocupando miel de abeja, canela y por supuesto también lo que es vinagre de manzana. Las medidas de esto es una cucharada grande sopera de vinagre, una cucharada grande sopera de miel y también lo que son dos tubitos de canela. En una taza de agua vamos a agregar la canela y la vamos a dejar a que hierva. Mientras tanto vamos a pelar la sábila, le vamos a sacar toda la pulpa. Esta es la pulpa que vamos a estar utilizando y una vez que la saquen toda la vamos a agregar en la licuadora. Una vez que ya está la canela hervida, le sacamos toda la agüita, la colamos y dejamos que enfríe para utilizarlo. Ya tenemos la sábila en la licuadora y voy a agregar lo que es la cucharada grande de miel. Recuerden que la miel es un humectante y pues un buen hidratante del cabello. Esto forma una capa protectora pues en nuestra cutícula del cabello y hace pues que sea más fácil de peinar y aparte pues que también añade volumen. Lo mejor de todo es que le da un brillo muy bonito a nuestro cabello. Agregamos la cucharada de vinagre de manzana. Recuerden también que el vinagre de manzana tiene un pH muy cercano a lo que es el cabello humano. Entonces la acidez de esto hace que sea un excelente ingrediente para limpiar el cabello y el cuero cabelludo. Mucho mejor que cualquier otro shampoo. La ventaja también debe ser un antibacteriano. Suaviza el pelo, brillante y fácil de peinar. Agregamos la cucharada de vinagre de manzana. Agregamos el agua de canela y vamos a licuar. Una vez que ya está licuado lo voy a agregar a un traste para disolverlo. Lo pueden colar para quitarle cualquier exceso que tenga de polvo o de la misma canela o de la sábila. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es muy importante que ustedes pueden poner su shampoo, el que estén utilizando, para poder disolverlo y usarlo como un shampoo de lavado todo el tiempo. Y bueno, yo voy a agregar el shampoo que estoy utilizando ahora. Ahora lo que voy a hacer es disolver todo esto. Una vez que la mezcla ya está hecha, lo que yo hice fue que desocupé este bote. Está vacío para poder guardar mi shampoo aquí y lo vamos a guardar aquí adentro. Una vez que ya lo echamos aquí, entonces vamos a tapar y ahora sí tenemos listo nuestro shampoo anti caída del cabello para que nos quede brilloso. También por supuesto para la caspa y por supuesto para que crezca súper largo y fuerte. Este shampoo, una vez que ya está hecho, no va a estar afuera, sino lo vamos a tener que meter al refrigerador. Así se va a mantener siempre. Cada que lo vayamos a usar, lo vamos a estar sacando para ponérnoslo porque este shampoo solamente dura si lo tienes en el refrigerador. Recuerda agitarlo cada vez que lo uses y pues mucha suerte. Ya me contará los resultados y me despido de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.